hola amigos muy buenas tardes todavía casi noche les voy a mostrar mi colección de todos los relojes que conseguí de mucho tiempo hay unos que hice los vídeos y anteriores pero aquí está voy a mostrarles todo mi colección y le voy a mostrar los años de cada reloj y empezamos con este calcio es un reloj casi de temperatura aquí dice que es shock resistente a los golpes cristal el primero este reloj salió en 1993 vamos con este caso ustedes también lo conocen esta es la luz doble tiempo este es de tornillo este que comentaba pasada que conseguí la correa porque estaba mal más que chula de reloj este reloj es 1999 este es un retro calculadora reloj cristal aquí está para los que amamos las cosas retras cosas clásicas es un reloj cristal calculadora alarma dos alarmas dos cronómetros calendario año aquí está no llega más ya veis que explique que no llegaba más porque pues hasta 95 mil como está marcando ya está este escaso cristal este es 1978 vamos con este este es un casio dominator ese es el más poco más reciente este saludos 90 este es 1994 94 es el databank de todas sus funciones de tabac calculadora alarma la luz lo que pasa es que estoy haciendo el vídeo lo más rápido que se pueda para no detenerlos tanto aquí está 1994 otro calculador ese es el clásico ya había hecho el vídeo anteriormente es el de la pantalla 1977 no es con alarma pero es calculadora escasio retro este sí es un gran retro ustedes me imagino que ustedes tuvieron alguno igual a este ese es el casio con sensor para cambiar los canales de la televisión y de vídeo este como se llama videocasetera aquí está casio 1995 1995 calculadora también buen cuidadito el que sigue este es un casio un modelo un poco más más reciente no es tanto en retro este salió en el 2010 2011 algo así esta es su luz original yo lo mío es original aquí está dice casio esta 2001 2011 este es apenas hice el vídeo este es 1985 esta es una hermosura de reloj este ya le había hecho el vídeo de que lo tuve que reparar donde van los pernos se vea roto y le di una arregladita y ahí está original 1985 este es un reloj plano básico está muy muy viejito muy muy retro este es de 1978 básico aquí va la la pila de tornillo este es un KMC ahí está básico esta es una chulada este es un reloj Timex Ironman ahí está todos los sones que trae este es un poco más reciente Ironman este reloj más o menos es 2000 2005 2006 un poco más reciente pues ya se considera casi retro Kiseki este la luz atrae es Luminator este salió en los años 90 este reloj salió en 1993 ahí está japonés Kiseki para los que no muchos conocen esta marca pues es una hermosura de reloj es de la familia de Citizen de Timex vamos con este este es un reloj de los que salieron de promoción pero este es un reloj retro este es un reloj de 1992 este reloj es de una publicidad de de los famosos tazos el del camión que repartía las botanas daba este reloj y dabas una cierta cantidad y te daban este reloj pero este reloj pues yo lo conseguí y me lo dieron pues barato ahí está 1992 vamos con este este es un reloj básico es un reloj marca Sony Hong Kong Sony ahí está es un reloj es una réplica es una reliquia más bien es una reliquia este es más o menos es como de 1976 más o menos por el diseño es muy viejito ya está muy matatadito pero aquí lo tengo yo conmigo porque es de mi colección este es un marca como de de las computadoras de IBM algo así es una B doble I es como IBM algo así también es retro aquí están las posiciones que traen este reloj es una chulada ahí está para que lo busquen en el internet si lo encuentran este reloj es caja como de cobre algo así en dos tonos este reloj más o menos es de 1984 vamos con el otro este es un Citizen este es de Multialarma este reloj está es una chulada de reloj la luz aquí está la luz vamos a ver un poquitito este reloj salió en 1980 aquí está marcando lo que es el calendario la hora está bonito todo original 1980 vamos con este ya se los mostré este ya lo conocen doble tiempo Citizen original este si les va a dar risa a ustedes porque este se le rompió la correa porque como que me pongo uno me pongo otro y se rompió la correa entonces la voy a tener que cambiar este es un reloj Casio 1985 con la hora mundial en la parte de arriba 1985 este es el Citizen 7 ya había hecho en el video anterior hace poquito hace unos minutos y le había conseguido el extensible más que chulada 7 Citizen 7 cristal este es 1980 este es un Kiseki para los muchos que no conocen esta marca aquí está doble hora Kiseki está bien cuidadito es japonés este salió en 1996 si no me equivoco 95 96 bien cuidadito original este pues ya se va a enamorar mucho de este porque este es el Anadigit temperatura ya es el medio anterior hace un poquito tiempo aquí está este salió en 1980 es el famoso Correcaminos el que sigue este es un Timex ahí está este Timex este Mica es un reloj hecho en Corea realmente este tipo de relojes lo hicieron los fabricaron los filipinos es un reloj realmente hecho en Filipinas pero en Hong Kong también hicieron esta calidad yo ya vi el módulo es una hermosura de módulo está bien hecho circuitos increíble aunque es hecho en Corea es coreano pero ahí está Timex este salió en 1983 este ya lo conocen ustedes es este escasio cristal es alomino es 85 100 metros no vean que chula de reloj número de serie este reloj original todo todo es original es sensible este es de cristal este reloj es de la constelación ya vean que le había hecho un video anterior que es de los planetas de constelación aquí marca 2023 el año hora calendario que es una hermosura de reloj con cronómetro este es un reloj 1976 es un marca Candle su módulo es de porcelana por si muchos no lo saben porcelana es una más o menos como un cristal algo así porcelana es un material muy sensible se hace un golpe y se parte en varios pedazos este módulo lo hicieron así en Hong Kong solamente tenía esa tecnología en esa época era la tecnología un módulo hecho de porcelana por eso les explico a ustedes la hora luz calendario cronómetro aquí está su alarma su cronómetro perdón la hora ese es el cronómetro nada más llega hasta 15 minutos regresa automáticamente a ceros la hora y la luz aquí está la luz aquí está dice marca Candle su reloj hecho en Hong Kong chulada 1976 este pues ese es un Timex ese es un Carrey Timex ya se le acabó la pila ya había hecho video de este este es mío un calendario este reloj bonito original muy bien este ya se enamoraron de este este Citizen doble tiempo este es uno de serie este reloj es 1981 todo original ahora vamos con el acá arriba este es un Sanyo aunque usted no lo crea esa marca si existía aquí está Sanyo de Dama este reloj salió en 1978 era más que chula de reloj está bien cuidadito para los años que tiene tiene más de de 44 45 años pero ahí está trabajando bien este es de Dama este es un reloj Texas eh internacional con cronómetro pero no tengo el mudo no lo puedo conseguir porque es un reloj antiguo es un reloj Texas pero viene siendo Astoria ahí dice Astoria ahí dice Astoria es Hong Kong no pude o más bien no he podido conseguir el módulo porque debe ser compatible porque es un reloj ya retro entonces es muy difícil pero es la hora cronómetro y la luz es todo acero es una chulada es Hong Kong chulada de reloj este es un reloj que también ya se hice el video anteriormente este reloj es un reloj de Dama digital escuadrado tipo octagonal ese es el Astoria más vean Hong Kong que era lo mejor que había sustensible original en acero inoxidable Hong Kong no me vean qué chulada de reloj este reloj salió en 1982 ahora les voy a mostrar este este sí es de cuerda también hice el video de este reloj este reloj es de cuerda es un reloj suizo este reloj es caja de 14 kilates de oro de 14 kilates en oro rojo correa café de piel aquí está trabajando aquí está el segundero abajo en el 6 mira cómo trabaja el segundero es de cuerda totalmente voy a dar cuerda ahí se escucha la cuerda y este reloj pues es un reloj más o menos de los años 60 el salió como en 1961 62 es un reloj retro suizo y bueno amigos este es el video de toda mi colección de relojes que tengo ustedes quieren volver a mirarlo les voy a pasar el teléfono para que vean todos los relojes que tengo yo de mi colección si tienen algún comentario alguna duda déjenme sus comentarios de ese tipo de relojes que son de mi colección y bueno nos vemos la próxima muchas gracias gracias a mi canal toque la campanita para que hagamos nuevos videos sobre relojes retro relojes de estilos modelos cualquier tipo de reloj suizo alemán ruso chino y este con mucho gusto hacemos el video de relojes que llega a conseguir luego la próxima muchas gracias toque la campanita vemos y adiós